Música Bienvenidos en una edición más de Con la bolsa al hombro, hoy desde el campo municipal de Pozo Blanco con su director Eduardo Lucena, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿preparado? Vamos a jugar y a conocer el campo y que lo conozcan todos los oyentes y todos los televidentes y que puedan disfrutar a la misma vez que nosotros. Eso es un trato, dehesas, encinas, o por cierto, en este pueblo hay un jamón extraordinario, pero eso se lo enseñamos después. Síganos ahora en el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, bienvenidos a un programa de Con la bolsa al hombro, uno más. Hoy desde Pozo Blanco, el primer campo municipal de España y estoy acompañado de el concejal de turismo y director del campo, Eduardo Lucena. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, amigos. Aquí andamos con una tarde que no... Esto tenemos que hablar con el ayuntamiento que se nos ha puesto la tarde mal, ¿eh? Es lo que te decía. Es parte del ambiente y de lo bonito que puede ser una de esas, pues hoy vivirás esta parte y mañana entendemos que es algo mejor. Estoy seguro, está todo preparado, ¿no? Todo preparado, para que disfrute. Bueno, pues ya está. El presidente del campo, don Pablo Castro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar contigo y con vuestra televisión a través de internet. Muchas gracias, muchas gracias. Y por último y no menos importante, el profesional del campo, José Miguel Fernández, has visto que... He equivocado dos veces, pero a la tercera ya no se me olvida. Un placer. Oye, como vosotros queráis, contarme tú desde el punto de la dirección, el turismo, el tema del Pozo Blanco, ¿qué es para vosotros este campo y qué significa? Porque una de las cosas que... Este programa se llama con la bolsa al hombro. La gente viaja, viajamos mucho, somos frikis del gol, nos gusta viajar en un sitio, en otro, ¿verdad? O sea, ¿y por qué viajar a Pozo Blanco? Aparte porque tiene un Japón estupendo, se ve el Cobap ese por todos los lados. La verdad que Pozo Blanco como destino turístico de gol es para tener en cuenta. Yo creo que estamos dando paso para entrar dentro de lo que es el circuito del turismo de interior, que es básicamente el turismo que puede venir a este tipo de campos. Si bien es cierto que tenemos, gracias a un trabajo que he realizado durante muchos años, una serie de jugadores, una serie de aficionados aquí, tener el primer campo municipal de España, sí que hay que reconocer que no le hemos dado desde la institución, no se le ha dado por cuestiones que no han surgido, esa importancia que realmente tiene. Hará un par de años que el campo ha cogido una nueva línea de dirección, donde se está involucrando un poco, dándole una forma y un estado al campo que es idóneo para que el jugador pueda venir y pueda disfrutar, que es fundamental. El entorno ya lo tenemos, pero hace falta ese plus y ese buen hacer que se está haciendo. Y yo creo que al final, en dos o tres años, estaremos como un campo de referencia. Al final, nuestro destino es la gastronomía, es fundamental, estamos en la mayor dehesa de Europa, por lo tanto, donde se cría el mejor jamón, el cerdo ibérico. Lo tenemos aquí, y bueno, venir a jugar al gol y luego con la experiencia gastronómica, todo lo que a un jugador de gol nos gusta y podemos potenciar. Si bien es cierto que estamos aprovechando unas líneas de... Estuvimos el año pasado en Madrid Gol, una fuente importante de visión, donde se hicieron bases de datos, donde se tomó contacto con posibles y futuros clientes, donde de ellos ya han venido. Estar a 45 minutos de Córdoba capital nos está haciendo y el tener el campo en el estado tan bueno que lo tenemos, que la gente suba a Pujo Blanco a jugar. En definitiva, una serie de connotaciones turísticas que, poquito a poco, están haciendo referencia. Yo digo que al turista no se le puede depirtuar lo que se le vende, sino que cuando venga al destino tiene que notar que lo que tú le has vendido es real y esa realidad es lo que te hace que el boca a boca funcione. Bueno, vamos a aprovechar yo creo que un tren que pasó por nuestra puerta, que es el de poder organizar un torneo de profesionales. El 23 de octubre. Correcto, a partir del 23 hasta el 28 estará por Pujo Blanco, donde le hemos puesto mucha ilusión, donde este campo va a tener algo especial y donde los jugadores se van a sentir, ya no solo como en casa, sino van a sentir una experiencia diferente. Porque estos, Mariano, que viajan mucho, al final, bueno, todos los campos tienen hoyitos particulares, pero siempre hay un detalle fuera del golf que te queda marcado, que es lo que a ti te hace haber vivido una experiencia diferente o única. Eso es lo que queremos. Y que sea, pues, un pistoletazo de salida para lo que es este fitpal entre lo que es el turismo y lo que es un poco la base y la zona de la Comerca de los Perroches, que está en torno a unos 55.000 habitantes. Lo que aquí tenemos que tener, que un poco hacer una parte de ir metiendo una generación nueva al golf. Ellos lo fundaron hace ya un tiempo y está faltando un poquito de relevo generacional, como en muchos deportes, y creo que poquito a poco se está consiguiendo un buen trabajo también desde la escuela, que ahora José Miguel contará. Sí, eso es muy importante. Es fundamental que tú metas ese relevo generacional para que esto continúe y, bueno, pues desde las instituciones podamos seguir apostando, pero evidentemente sin perderle la visión de turismo, que creo que es un elemento importante. Yo creo que es principal, ¿verdad? Hoy en día es principal en los campos de golf la idea del turismo. Si no sostener económicamente solo con las personas de la localidad o de la comarca, es complicado ir manteniendo un campo como el nuestro, un campo donde primero estaban las encinas y luego hubo un campo de golf, que no es como un campo donde se construye a base de talonario o a base de otras cuantías económicas diferentes, pero aquí sí que es verdad que el entorno te atrapa y eso rodea de la gastronomía. Creo que es el elemento principal, la que Pozo Blanco puede competir y puede ser una experiencia única que luego tú podrás contarle también a tus amigos, a tus oyentes. Me da el boca a oreja, ¿verdad? Que yo creo que es el que mejor funciona. Es el que mejor funciona, porque muchas veces la publicidad tú la escuchas, pero para dar el paso siempre necesitas que alguien te haga ver que esa publicidad es real. Estamos cansados de ver muchas ofertas, siempre que tienes al final un amigo, un conocido, un jugador, que te dice, oye, pues estuve en tal sitio, ay, ¿cómo está? Porque yo lo he visto y me entran ganas, pero dame y te da dos detalles cuando tú te lanzas a la aventura. Yo ahora viajo también con la bolsa de cuesta, nunca me lo he dicho. Claro, claro. Y la verdad que es una experiencia bonita porque hacer deporte con familia, sin otra cosa en la que pensar, nada más que disfrutar por una cosa interesante, que es un poco la lectura que desde aquí hemos sacado y en la que vamos a apostar en los próximos años. ¿Cuándo lo fundaste? Bueno, esto se fundó en 1982, pero la historia del gol de Pozo Blanco es una historia diferente. O sea, nuestro gol nació de una manera peculiar. Fue en una finca que está aproximadamente a unos 10 kilómetros de donde está actualmente el campo. Había un grupo de amigos que se reunían con la familia, tomar unas copas, una cerveza, en fin, lo habitual cuando vas al campo. Pero un buen día y un día maravilloso para la gente que amamos el gol. Pues a una de las pequeñas hijas de uno de los señores que iban habitualmente a la finca a disfrutar del campo, pues se le ocurre, estaban jugando a las cartas un grupo de amigos, el grupo de amigos que se reunían. Y se le ocurre llamar al padre, concretamente a Pedro, que es el presidente fundador del club, Pedro García Moreno. Dirá, papá, estoy jugando al golf. El padre se quedó anonadado, ¿no? Porque él jamás, apenas conocía al golf, lo había escuchado alguna vez, pero él no tenía ni idea de lo que era el golf. Y entonces aparece la pequeña con una madera y una pelota de tenis, con un hierro, una especie de clavo, hace un hoyo en el suelo, en la tierra, y le da a la pelota de tenis. Empieza a patear. Empieza a patear. Claro, eso en el campo donde no está preparado para jugar al gol ni mucho más. Bueno, no, no le hicieron mucho caso la chavala, pero ella insistió una y otra vez en el tema hasta que le hizo al padre venir a que probara a embocar la bola en el hoyo. A partir de aquí nace la historia, ¿no? Porque, claro, es la época en que Severiano Ballesteros, la chavalita, posiblemente, es el momento álgido de Severiano Ballesteros, y es cuando ella lo habría visto en televisión. Y, bueno, pues le cuenta esto al padre. A partir de aquí, el padre llama a los amigos que tiene jugando a las cartas, prueban con la bolita, ven que eso es atractivo, pero que no es fácil, más cuando aquello no está completamente llano o liso para poder que la pelota ruede en condiciones. Y, bueno, ya pasan los días, vienen otros fines de semana. Oye, ¿por qué no jugamos al gol que la pequeña nos hizo los hoyos? Y a partir de ahí comienzan a jugar con una pelota de tenis y con un palo de madera, vamos. Y, bueno, pues ya va, esto va tomando cuerpo. Llegan otros amigos que los invitan a ellos al campo, los invitan a jugar al golf, hasta tal punto que eso ya toma una dimensión en que, bueno, deciden hacer el campo de golf. ¿Cómo hacemos? Invertir, crear. No, no, ellos dicen, aquí buscan unos palos, posteriormente le traen unos palos ya de golf, pero antes un herrero del pueblo había hecho unos pas. Qué curioso. Para poder patear y con una lata de tomate hacen el hoyo y embocan con ese pas y con la pelota. Luego ya averiguan dónde, me parece que en el club de golf, los villares, pues se hacen con unas pelotas de golf. Llegan aquí ya con sus pelotas de golf, esto va tomando cuerpo, la gente se va interesando, ya el boca a boca, entre los amigos se van interesando, hasta tal punto de que hay un concejal del ayuntamiento de Pozo Blanco, que se llamaba Rafael, ya fallecido, y este hombre al pasar por esta dehesa tan maravillosa, pues le dice a los amigos, a los compañeros, oye, ¿por qué no le pedimos al ayuntamiento que nos cede aquí unos terrenos para poder jugar al golf? Pues se produce ese contacto, el concejal con el ayuntamiento, pero claro, en el ayuntamiento no le hacen ni caso. Pero hombre, ¿cómo van a jugar estos al golf? Estamos hablando del año 82, de los años 80. ¿Cómo van a jugar al golf? Si estos son cuatro locos, estos no saben ni lo que están diciendo. Pero insisten, ya hay un grupo bastante interesante que vienen a jugar aquí, junto a donde está situado ahora el campo de golf, vienen a jugar y van insistiendo para que el ayuntamiento le ceda terrenos para poder construir un campo, o al menos que los dejen, para poder jugar al golf. Se va un pleno, otro pleno, insisten, hay algunos partidos políticos que ven el golf de otra manera. Siempre pasa. Y bueno, aquello, pero la insistencia les lleva a que la corporación tome una decisión. Yo creo que hay que digerir, mira, estos son cuatro locos que se han juntado aquí para jugar al golf y esto no tiene, estos a los cuatro días van a dejar de jugar y esto va a continuar todo como ha estado hasta ahora. Pero llega el momento en que, no sé por qué razón conocen a Ángel de la Riva Gómez, que es el presidente de la Federación Andaluza en aquella época de golf. Durante un montón de años. Y le dicen que ellos quieren hacer un club de golf. Y bueno, y él dice, le sorprendió un poco, ¿no? Yo creo que fue también a Los Villares donde se acercaron en una ocasión que vino él para hablar con él. Le dice, en el momento en que tengáis el club constituido, yo me acerco a Pozo Blanco y vemos qué podemos hacer ahí. Bueno, pues llega el momento en que se constituye oficialmente el club. Ángel de la Riva visita Pozo Blanco. Ya hay entre ellos un contacto interesante. Y mientras tanto, el ayuntamiento había autorizado para que se jugara en la parte anexa que hay ahora en Parque, junto al campo de golf, para que jugara. Ahora, se hacen unos grines de arena y con los hoyos hechos de hierro y los grines de arena, pues se va practicando el golf. Ya buscan unos palos más adecuados, en fin, poco a poco van evolucionando. Pero claro, se juega en un campo con los grines de arena. Había que llevar un rastrillo, como llevan los areneros en las plazas de toros. Y claro, dejar aquello, había que dejarlo liso totalmente para que la bola rodara sin tener ningún obstáculo para que pudiera ir al hoyo. Bueno, pues ya todo esto va tomando cuerpo. Se van haciendo muchos más socios cada vez. Hasta llega el momento en que la directiva que preside, Pedro García Moreno, pues ya se reúne con Ángel de la Riva, que querían hacer un campo de golf, algo que se pareciera a un campo de golf, por lo menos. ¿Qué hacen? Bueno, pues que, puesto en contacto con el ayuntamiento y con la federación, la federación se encarga de contactar con la Junta Andalucía y, bueno, entre las tres partes deciden que, bueno, que se va a hacer un campo de golf. ¿Cómo que ocurre? Que Ángel de la Riva Gómez, como presidente de la Federación Andaluza, ofrece desde la federación que la federación paga el proyecto del campo. ¿Seguimos en el año 82 o...? Sí, en los años, eso sería en el 81 o 82. ¿Y qué ocurre? Pues, bueno, que viene oficialmente la federación, entrega el talón al ayuntamiento y aquí ya no hay marcha atrás, lo que ya le ha dado una cantidad de dinero importante que me parece que en aquella época eran 250.000 pesatas. O sea, que no era poco dinero. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues, que ya el ayuntamiento tiene que tirar para adelante. Se construye el campo, se construye ya con sus grines de césped, se busca ya las calles, están sin separar, poco a poco se van haciendo, bueno, pues, digamos que poco a poco se va construyendo el campo. Entonces, digamos que son por partes, ¿no? La primera parte, segunda, tercera, en la casa donde estamos ahora mismo, la Casa Club, se hace porque entonces el bar, curiosamente, a la gente le va a sorprender todo esto, pero curiosamente el bar, pues, era una nevera con nieve y debajo de una encina, pues, la cerveza, los refrescos y los bocadillos, lo que se tenía de Casa Club. Bueno, pues, está Bonifacio de Torres, que es un constructor que pone buena parte, es un hombre que ha hecho muchísimo también por el gol en Pozo Blanco, sobre todo en el tema de la construcción de la Casa Club y tal, compromete al ayuntamiento, compromete al club y poco a poco se hace por partes también lo que hay en la Casa Club. Primero se hace la parte donde está el bar, después este salón donde estamos situados. Y, bueno, poco a poco, incluso los mismos jugadores, a la hora de que se hace el campo, quedaban piedrecillas que complicaban, estropeaban los palos, etcétera, etcétera, bueno, pues, se encargan de los mismos socios de recoger esas piedras que no eran procedentes y se recogen del campo para que se pueda jugar al gol, no se dañen los palos. Y, bueno, poco a poco, pues, ya hay que decir que las corporaciones municipales de Pozo Blanco, las que han pasado por el ayuntamiento, han tenido toda una atención, yo diría que especial, con el campo de golf. Ahora, por ejemplo, hay unas relaciones extraordinarias entre el club y el ayuntamiento, ya que el campo municipal, primer campo municipal de España, que también ese nombramiento se lo otorgó la Real Federación Española de Golf. Y, bueno, ahora con Eduardo, pues, también tenemos un hombre que, a través de su delegación de turismo, nos está echando una mano importantísima. Desde el ayuntamiento está todo el mundo volcado, ¿no? Pero a él lo tenemos más cerca y es el que nos está echando la mano más importante. Jamás pensábamos que aquí se pudiera hacer un campeonato de España, claro. Un campeonato de España de profesionales y estamos todos muy ilusionados. Se están haciendo socios. Hay una escuela que funciona fenomenal. Y esto es... Así nació el club de golf Pozo Blanco. Así nació este campo. Y aquí estamos, bueno, pues, con las puertas abiertas a todo el mundo que quiera visitar. Eso es lo importante. José Miguel, ahora seguimos hablando contigo, que nos hemos pasado un poco de tiempo. Pero era importante la historia del campo y más después de 26 años que han sido de lucha, supongo, para sacar esto adelante y hacerlo crecer de la nada, ¿no? Absolutamente de la nada. De la nada, ¿no? Tenemos un programa que merece la pena que vean. Y vamos a ir con Marta Jaumandreo, este mes. Guadalpímanus, cinco estrellas, Marbella. Y vamos a jugar San Roque New, el nuevo. No se lo pierdan. Y, como dicen que me lo como todo, pues es verdad. Vamos, además, a disfrutar del restaurante La Bracería, en Guadalpímanus. Excelente. Las mejores carnes y los mejores pescados. El jatame, que es una mezcla de japonés, tailandés y mediterráneo. Genial también. Y la tratoría en Mare, donde mi hija va a hacer una pizza y la van a ver ustedes. Volvemos ahora mismo. No se vayan, pero escúchenme los consejos, por favor. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del boulevard gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo en esta segunda parte y no por menos importante. Recordaros una cosa, que tenemos un programa esta semana, justo después de este programa, que les va a gustar mucho, que es Tomando el Aperitivo con José Joaquín Brotons. No sé si os acordáis de Brotons, de toda la vida, un periodista deportivo extraordinario. Ha quedado muy divertida, nos hemos reído mucho, todo hay que decirlo. Y hemos jugado muy mal, hemos jugado en Cabanillas Golf, Guadalajara. Muy mal, pero nos hemos reído mucho. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias Cabanillas Golf y 18 bolas como nos han dejado un cuidado. José Miguel, aquí si viene un aficionado, 18 bolas, o yo lo he visto muy planito, lo he visto fácil, o falso fácil. Falso fácil, falso fácil. Es cierto que el campo sí es llanito, es muy cómodo de andar, prácticamente andando, incluso si más o menos de pierna hasta el pie, con la bolsa cuesta sin ningún problema. Lo que tiene peculiar es que está rodeado por mucho out. El hoyo uno, un poco separado, pero tiene out a la izquierda, el hoyo dos lo tiene muy pegado, out a la izquierda, el hoyo tres tiene out también a la izquierda, bastante pegado, y ya te vas al siete, que también tiene out a la izquierda. O sea que realmente, en ese aspecto... Es un papo para zurdos, está claro. O para el jugador habitual el fallo a la derecha, o sea, no suele tener problemas, que pegue mucho un jugazo, lo tiene complicado, lo tiene complicado. Y luego con la remodificación que hicimos en el hoyo nueve, pues la verdad que se han hecho, los dos palestres que hay, uno son 195 metros, con un green relativamente estrecho, con encina a la derecha y la parte izquierda del hoyo en caída con un bánker. Una ametralladora de ese tipo. Viene bien el bánker, o sea, realmente el bánker te ayuda a que la bola no se vaya al carajo, ¿no? Y luego ya el hoyo nueve, luego ya se modificó porque se hicieron unos lagos para facilitar lo que es el riesgo de lo que son las calles, grines y todo. Y entonces estás pegado al green y luego frontalmente tienes otro lago. O sea, son 155, 165 metros, pero también muy cubiertos. O sea, que es un campo... Con un puntín de mala leche. Exacto, exacto. Nunca poco decía, una vez que escuché a un comentarista, jugando por calle es fácil. Bueno, pero... ¿Jugando por calle? Jugando por calle es fácil. Yo soy de Bilbao, yo tengo que jugar por el red. Si te sale mucha alboleda, o sea, te sale de calle, son todo encinas, como es natural en la dehesa que tenemos. Y luego, pues, le complica un poco lo que es el auto. Hay cuatro de los nueve hoyos y los dos pares tres que tienen tenita. Si el tiempo lo permite, yo creo que sí, mañana lo vamos a disfrutar tú y yo, ¿no, Eduardo? Cuenta con ella. Oye, contabas una historia que no quiero dejar atrás. ¿Tú cómo empezaste a jugar al golf? Realmente, casualidad, casualidad. Cuando, como bien ha dicho antes Pablo, cuando se hizo el restaurante, ya no debajo de la encina, ya un poco techadito, y mis padres fueron los primeros que cogieron ese restaurante. Entonces, yo tenía, no había cumplido seis años, estaba aquí todos los días, empecé a jugar, a jugar, y a los diez años nos fuimos de restaurante a otro bar que había dentro del pueblo. Y yo ya tenía claro lo que quería. Yo me quedé dedicada a jugar al golf y luego, posteriormente, a lo que más me gusta realmente, que es enseñar. ¿Ah, sí? Enseñar a jugar al golf. ¿Cuánta gente tienes aquí? Aquí se han hecho algunas reestructuraciones y tal. En la escuela infantil ya tenemos la media de 24 de forma continua. Y luego estamos con campañas de Iniciate en el mundo del golf, con campañas que duran una clase de una hora y media, que es de forma gratuita, para que el jugador que quiera pueda apuntarse, probar, y ahora en octubre, pues lo que es empezar con los trimestres, clases particulares, pero sobre todo fomentando lo que es el golf familiar. A mí me encanta ver una familia y a su hijo jugando al golf. Personalmente, a mí me gusta mucho ese tipo de golf. Sí, yo creo que es el mejor, ¿verdad? Yo creo que es el mejor. Oye, ¿hacia dónde va Pozo Blanco? Tú eres el concejal, el año que viene hay elecciones, seguramente volverás a salir, supongo, con la cual suponemos que va a haber una continuidad con la manera de regir el tema del campo. ¿Hacia dónde queréis ir? Bueno, pues Pozo Blanco, por así decirlo, la zona norte de Córdoba es el pueblo de referencia. Es un poco la capital del Valle de los Pedroches donde un pueblo de en torno a 18.000, 19.000 habitantes que está creciendo, que se está desarrollando con polígonos industriales que es un poco el tejido fundamental de cualquier municipio, de cualquier ciudad. Y, evidentemente, un pueblo que turísticamente pues tiene muchas visitas, tiene también el conllevante de tener la Plaza de Toros con la caja de... Ese es un recuerdo permanente, ¿verdad?, en los que somos de mi edad. Lo tenemos siempre ahí, bueno, en torno a unas... El año pasado fueron casi 5.000 visitas lo que recibe la Plaza de Toros de Pozo Blanco. En definitiva, una serie de cosas que nos está posicionando con una promoción externa que estamos haciendo interesante para recoger los frutos, como yo he comentado antes, pues en dos, tres años. Hay que seguir trabajando, el turismo no se mueve de un día para otro, el turismo tiene que ser constancia, tiene que ser un buen hacer, estamos en una línea con una empresa agroalimentaria como Escoba, número uno en España, y donde hay una cantidad de puestos de trabajo enormes que este año va a generar casi otro por ciento de puestos de trabajo más, con superávit en sus cuentas, con inversiones nuevas, con ampliación en polígono industrial. En definitiva, todo eso nos ayuda a ir mejorando, a posicionarnos, y sobre todo a ser referencia. Yo entiendo que el turismo es importante también lo tenemos cerca. En Córdoba, más de dos millones de turistas visitan Córdoba, por lo tanto, estás a 45 minutos de la capital, donde tienen origen el producto, o sea, estamos ahora mismo aquí, si miráramos hacia la izquierda, ves los propios cochinos en el campo, ves los corderos, ves la ternera, lo tenemos todo, por lo tanto, el turista, eso es lo que le llama la atención. El campo, tenemos que posicionarlo, tenemos que hacerlo un destino donde vaya de la mano del golf y la gastronomía, porque como vosotros lo vais a poder comprobar... Somos muy comilones los jugadores de golf, nos encanta el hoyo 19, ¿verdad? Si hay tiempo suficiente, una partida de mus también. Yo creo que el golf, o tiene la excusa del golf, donde vayas a campo de verdad importante, que vas a jugar al gol y luego, evidentemente hay que comer, porque necesitamos comer, pero Pozo Blanco puede ser un binomio muy particular de gastronomía, con eso vas a conocer los diferentes restaurantes que es lo que te vamos a llevar para que pruebes nuestra excelencia y vas a notar que hay una gastronomía que es muy buena. Luego, para nosotros, turísticamente, tenemos un lema que es el claim de la marca, que es una dehesa donde no existe el tiempo. Una vez que tú te metes en esta dehesa, una vez que tú te involucras en esta zona, ves que el tiempo pasa despacio. Para los que están acostumbrados o los que vivís en una capital, es un momento de desconexión. Entonces, hay un mucho turismo de capitales que vienen a desconectar, donde tú vas a salir a jugar al gol y vas a saber un poco la noción del tiempo donde está. Eso es lo que vamos buscando, esa es nuestra posición, basada en el tema agroalimentario, que es nuestra manera de ser y lo que nos ha hecho llegar a donde estamos y sobre todo, hacer las cosas bien con calidad. Para mí es importante la calidad, siempre con la calidad y ser como somos, acogedores, humanos y como la historia que ha contado Pablo, como la que ha contado José Miguel, es la historia de verdad, la que nace desde el corazón y eso rodeado de tener un campo en condiciones que es lo que se va a conseguir gracias al trabajo que ellos también están haciendo con la colaboración nuestra y todo el equipo de trabajo de aquí. Va a hacer que sea algo fenomenal y que podamos vivirlo, que podamos disfrutarlo y que podamos mantenerlo. Muchas veces llegar a los sitios es fácil, pero mantener las cosas cuestan y yo creo que mi objetivo como jugador de gol, como político, como empresario es llegar al campo de gol a donde tiene que llegar y que seamos capaces de mantenerlo y que entendamos que es un recurso económico importante. Yo creo que es muy importante. Oye, lo dejamos aquí y ahora pasamos a que me contéis cómo es el campo y específicamente vosotros tres que sois jugadores de golf, tú eres el director, tú el presidente y tú el profesional. ¿Qué se va a encontrar un aficionado cuando venga aquí? Aparte del out por todos los lados que me has puesto y tal, ¿cuál es el amen corner del campo? ¿Qué van a encontrar los jugadores que van a ir a jugar el match play? Entremos un poquito en el campo y luego tú y yo como lo vamos a jugar mañana se va a ver todo y así sé por dónde tengo que ir y también tu ayuda imprescindible y ellos lo van a poder ver que yo creo es la parte importante. Y una cosa quería hacer, una sola pregunta. ¿Cuál es? En todos los campos de España hay una especialidad única, especial. Río Cerezo tiene un chuletón espectacular de Los Ángeles Rafael el cochinillo ¿cuál es la especialidad de este campo? Tenemos varios varios pero evidentemente basado en el ibérico estamos hablando del lechón el cochifrito el lechón que se llama y el jamón puro y duro lo que es lo que es la capital del mundo del jamón ibérico aquí es donde ya está ya tenemos el lema donde se cría que es donde más cerdos se producen en España o sea donde se alimentan más cerdos más cerdos de millón en la dehesa estamos como ha dicho anteriormente el concejal estamos en la dehesa más grande de Europa de Argentina como consecuencia pues tendrá si tiene el mejor alimento para el cerdo ibérico y es que aquí lo que ha ocurrido que anteriormente el cerdo se lo llevaban a otras regiones y le ponían otra denominación de origen exactamente muy normal y entonces bueno ya la gente hemos espabilado todo y nuestra denominación de origen se pone de manifiesto con la calidad de los productos plato principal jamón ibérico de aquí de la zona de los pedroches ¿no? y todo lo que es el entorno del ibérico de distintas posiciones y el lechón y el lechón no se olviden del lechón yo no van a tomar lechón pero tengo que recordar dos cosas la primera Dublin House hacemos un programa allí también que es Tomando el Aperitivo ahí es donde empezamos en Guadalajara en un programa que se llama y se sigue llamando Tomando el Aperitivo donde no hay campo de golf es el único pero donde es Tomando el Aperitivo muy bueno lo importante es que se come el loco muy bien y si quieren ustedes una propiedad en algún punto de España en Guadalajara aquí en Madrid en Marbella en Barcelona contacten con Centro 21 en Las Palmas específicamente Centro 21 Dunas y en Madrid Barcelona y Marbella Centro 21 Antilla volvemos ya mismo escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es en el corazón de la costa del sol gran hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 gran hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella nunca te acuestes en un sueño ni te levantes en una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De nuevo aquí Tercera parte y queríamos dar una idea de qué es el campo desde distintos puntos de vista Por cierto es deporte es golf y no podemos olvidar al Ayuntamiento de Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 ¿A que no sabíais que es Ciudad Europea del Deporte 2018 en Guadalajara? Yo si lo sabía ¿Ah si? O sea porque habéis visto algún programa nuestro La verdad es que no se aprecia Fíjate que tenemos la Ciudad Europea del Deporte y hay 120 eventos de primerísimo nivel incluido golf se han reunido las federaciones de toda España en Guadalajara y no el ciudadano medio no ha conocido esa situación y no ha podido apreciar la cantidad de eventos que hay estoy seguro que aquí en el primer campeonato de match play si se va a conseguir que venga la gente como debe venir y que sea aprovechado ¿verdad? Porque hace falta más teniendo en cuenta que el match play el match play es la especialidad que más os gusta a los profesionales con diferencia cuéntanos un poco del campo y cuéntanos que se van a encontrar esos jugadores profesionales para aquí para un match play El campo básicamente se juega siempre de amarilla el campo no está diseñado para la blanca pero sí jugando y yo un poquito retomando otra vez el jugar pues llevaba tiempo sin jugar y sin tener ritmo de entrenamiento ¿Ya sí? Sí llevaba casi 4 o 5 años sin competir y la verdad que lo he cogido con ganas un tema ilusionante el torneo que venga aquí y el preparar un poquito el campo un poquito ya desde más atrás si por ejemplo una salida está a 10 metros teóricamente de amarilla yo he buscado todo atrás que se pueda y relativamente no se han hecho algunos cambios que si se repite otra vez el torneo de aquí si se harán algunos cambios para alargar más aún más sí sí porque una de las facilidades que tiene este campo son que las calles son anchas es cierto que hay un hoyo sí hay que colocarla pero te permite fallos sobre todo a la derecha ¿no? como hemos dicho antes ¿no? Sí, sí es muy importante para un aficionado entonces te permite siempre fallos a la derecha o sea pegarle fuerte si la metes en calle evidentemente te va a dejar un tiro cómodo de segundo tiro ¿no? casi prácticamente en todo el hoyo incluso en los pares 5 pero sí si te sales o la pegas un poco más a la derecha de la cuenta puedes seguir jugando entonces eso a la amateur le viene muy bien porque el campo no es excesivamente largo ¿vale? son creo que son 2 800 o 9 hoyos o 6 no es tampoco una barbaridad pero si te permite que las calles son anchas aquí se suele colocar la bola de hecho hace ya tiempo la bola se colocaba en un palo porque las calles no tenían ese riego no tenían esa continuidad ahora mismo ya es una tarjeta solamente porque se rega todo el campo las calles están verdes yo lo he visto muy bien y entonces ya es solamente una tarjeta entonces pero te permite ese margen de colocar la bola en unas calles anchas calles de 50 60 metros de anchura son calles muy anchas eso me tranquiliza ya eso es una cosa bastante positiva luego yo especialmente de colocarla pues si lo hay por ejemplo yo uno hace con dos lea a la izquierda dos lea está aproximadamente a unos 180 200 metros al final de la calle entonces tienes que colocar la bola o tirar por encima de los chaparros de un banque que hay si querés pegador puedes atrochar mucho de ahí y quedarte a un golpe de 230 220 metros de green entonces uno puede tener alternativas tanto para el que juega corto como para el que quiera arriesgar un poquito más y jugar más largo entonces el amateur juega a dos leds y de tres golpes realmente ya está ya está en el green está pegando yo siempre digo que un amateur que pegue ahí están están protestando los dos a ver a ver vamos a dejarle de hablar un amateur que pegue más o menos los 150 metros como se suele decir siempre con un y los 7 un amateur 150-150 metros el campo es accesible que pasa que como se ve ancho al final el jugador y sobre todo el amateur somos nosotros y al final como ve la calle ancha va a reventarla si siempre que pasa que al final te complican la vida las señoras son mucho más inteligentes y es tiraríneas además lo que él está diciendo el campo perdona mucho sobre todo a los que tenemos handicap alto tenemos la posibilidad de jugar un poquito más cortito pero como perdonan tanto las calles es difícil que te vayas de calle ahora si quieres romperla te puede pasar eso pero si no para el aficionado es un campo para disfrutar jugando al gol o sea que puede venir disfrutar jugando al gol a veces queremos pegarle más fuerte de lo que debemos y yo creo que son las circunstancias que nos llevan a salirnos de calle a no mandar la bola como debemos mandarla pero el aficionado que quiera disfrutar del gol aquí en Pozo Blanco va a disfrutar de de un campo que además tiene unas características desde mi punto de vista tú lo vas a ver mañana especiales las calles son de hierba natural o sea que es lo más parecido a los campos ingleses entonces pueden disfrutar de un campo diferente a lo que habitualmente se encuentra uno como yo digo claro nosotros cuando salimos de aquí o por lo menos al principio cuando salíamos de aquí decíamos campo ajardinado o sea cuando te encuentras un campo que no es natural este es que es un campo natural que puedes disfrutar con calles anchas y disfrutar del gol sobre todo si tienes ámbica ancho o sea perdón alto y con las calles anchas puedes disfrutar mañana lo veremos Eduardo tu opinión que me voy a encontrar bueno pues yo tengo mi perspectiva yo empecé a jugar al gol ahora año año y medio año y medio vengo del mundo a mi me encanta la mountain bike el tight running vengo del el padel también yo hago todo tipo de deporte y evidentemente nada se asemejaba al gol pero para que veamos un poco la bondad de este entorno y de este campo que es capaz de absorber a alguien como yo que viene a hacer deporte más movidito y puedes tener cierta facilidad o cierta coordinación pero te engancha y a mi la verdad que el campo te permite te permite disfrutar del campo o ya está lo que cada uno ya quiera el riesgo que quiera jugar hablábamos del juego de las mujeres me encanta ver jugar cuando veo los torneos de mujeres que disciplinas llevan que que restas que que como juegan ese ritmo perfecto lo valoro y es muchas veces ponerlo en valor y luego sobre todo que en deporte que mentalmente te ayuda te ayuda a controlarte tus emociones lo asemeja mucho a la vida a la propia vida donde tienes momentos buenos momentos difíciles momentos complicados y momentos de alegría puedes pegar como dice José Miguel un drive de 220 metros y te ves que hoy gano el torneo y luego te lo puedo llegar y se acabó los 5 yo la te has venido a lado es que se dice que un jugador amateur puede dar un golpe de profesional y un profesional puede dar un golpe de amateur perfectamente el problema es que es que tiene ese gancho ese encanto o sea tú das un golpe bueno cuando lo das de profesional y amigo mío eso no tiene precio eso es una ilusión eso es sentir una una felicidad enorme pues el enganche que también lo que decía José Miguel de la familia que te permita traerte a tu familia yo creo que básicamente lo que más me gusta jugar con mi familia o jugar solo cuando está amaneciendo o cuando está atardeciendo a mí es la hora que más me gusta jugar yo habitualmente juego por la tarde por la tarde ya última hora si a mí me gusta mucho me gusta mucho oye lo vamos a tener que dejar ahí que habéis visto la regidora la pequeña no se ha movido hoy debe estar jugando algo que también suele ayudar ello lo dejamos ahí tú y yo jugamos mañana y José Miguel ha sido un placer si Dios quiere nos vemos mañana un placer lo mismo Pablo ha sido un verdadero placer que disfrutéis jugando que fíjate ahora mismo está lloviendo va a estar el campo mañana de dulce yo creo que sí además está lloviendo muy razonable o sea se están viendo rayos y tal pero está cayendo la lluvia justa como para que esté mañana bien el campo va a estar muy cómodo y sobre todo lo que más te me ha gustado va a ser el contraste verde verde seco yo no sé dónde voy a encontrar la excusa la excusa a ver jugué mal porque no sé de la excusa todavía porque fuiste hablando conmigo eso ya está nos acabamos de despedir entre comillas lógicamente pero yo quisiera que invitar a los jugadores de gol que vengan a Pozo Blanco que aquí la gente es acogedora que el club está abierto a todo el mundo y que se van a sentir como en su casa yo tengo un amigo que conocéis Pepe Domingo Castaño que tiene un blog que además que se llama vente de mi parte pues señoras, señores vengan de nuestra parte de José Miguel Fernández de Pablo Castro y de Eduardo Lucena y no mía pero ellos sí que son los que mandan en este campo vengan aquí a jugar al golf que yo estoy seguro que les va a encantar ¿os parece? me parece volvemos y ya veremos qué excusa de haber jugado mal cuídense chau 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 ¡Gracias! 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 ¿La situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Aquí estamos, en la última parte del programa y además en la más importante, con lo cual sé que no se la van a perder. He tenido la suerte de jugar con Eduardo Lucena, el concejal de turismo y de muchas cosas más de Pozo Blanco, ¿verdad? De esta gran ciudad y de esta gran comarca, Los Pedroches. Insisto, el mejor jamón del mundo mundial, con diferencia. A él me lo había dicho, pero no lo creía. Y sin duda, uno de los mejores campos que he jugado últimamente. Y no me lo esperaba, Eduardo, ¿eh? Sí, ha sido… nosotros tenemos un pequeño tesoro que es verdad que falta conocerlo y falta jugar en él. Pero tiene ese encanto que esa esencia que te va a hacer único este campo no existe otro en España como él. Aparte de ser un campo municipal con una gestión muy del trabajo y muy de la gente de aquí. Y bueno, pues es algo que es entrañable que cualquier jugador de gol debe de venir y debe de probarlo y esa sensación será única. Además es que tiene un lema muy bonito el del Valle de los Pedroches. Es que es en una de esas donde no existe el tiempo y es verdad, ¿eh? Te quedas absorto mirando el entorno donde estás, no te das ni cuenta ni de dónde estás situado y disfrutas mucho. Hemos visto vacas, hemos visto vacas de carne, vacas de leche, cerdos, ¿verdad? Cerdos, sí. Increíble, es fantástico. Él me va a entregar un trofeo, pero es mentira. Les digo que es mentira, ha ganado él, pero me lo voy a llevar yo para enseñarlo. Bueno, este es un recuerdo que siempre va a estar en tu casa, va a estar presente en cualquier momento. Y yo siempre digo lo mismo, como aquí se respira aire puro, aire ecológico, cada vez que necesitas tomar un respiro en la vida, pues acuérdate de Pozo Blanco y siempre tienes esta humilde población, esta humilde comarca que a base de trabajo y esfuerzo consigue lo que quiere. Entonces, siempre estará Pozo Blanco, siempre piensa en tomar un respiro, tu familia, todos los jugadores de gol, que el gol nos ayude a ser mejores en la vida y que seguro que lo vamos a conseguir. Así que, Mariano, y a la familia. Yo me lo quedo y ellas también, nos lo vamos a poner en un sitio preferente. Pero esto no quita recordarles una cosa, he disfrutado muchísimo en el par 3, el 6, ¿era? 7. 7. Espectacular. El resto de ellos, una maravilla. Los pares 5, bonitos. Como decía mi mujer, esto parece un estadio de fútbol más que una calle. Espectacular. Aún así, el RAF siempre está presente, claro. Pero es un campo que merece la pena, ¿verdad? Merece mucho la pena visitar. Merece la pena porque tiene algo que, aunque parezca que no es, que es fácil de a priori cuando te explica, cuando lo ves, pero al final te das cuenta que tiene una serie de cositas ahí en medio. La encina propiamente dicha, la salida un poco de calle, los bánkers. En definitiva, tafé que hemos estado entretenidos durante toda la jornada y eso es lo bonito. Primer campeonato de España de la PGA Match Play. Se va a jugar aquí, se va a jugar por algo, evidentemente. Y las van a pasar canutas, por no decir una grosería. Porque la verdad es que el campo, tal y como se la van a colocar, que lo hemos estado viendo, van a sufrir y mucho. En ese hoyo, en ese par 3, es una salida muy complicada, con dos encinas, que les queda, nada, una cosita muy, muy estrecha para llegar, ¿verdad? Y así está todo el campo preparado. Yo creo que tienen que venir aquí a verlo, ¿verdad? Porque lo van a disfrutar. Que vengan, que disfruten, que se pongan a prueba también y que luego van a tener un entorno donde van a poder probar el mejor ramón del mundo. Con diferencia. Con diferencia. Pero bueno, también estaba muy bueno el cordero que tomamos ayer, también está muy buena la presa, excelente. En el hotel donde hemos estado, un simple menú del día estaba exquisitamente cocinado. Bueno, y vamos a disfrutar de más que van a ver, porque hoy vamos a comer y vamos a cenar en más sitios que se los vamos a enseñar al final. Pues nada, mil gracias por vuestro interés, gracias a todos los que ven este programa, gracias a todos los que juegan al golf y que disfruten y que vengan a Pozo Blanco y que conozcan esto y se van a sentir como en casa. Majo, un verdadero placer haberte conocido y un verdadero placer haber venido a Pozo Blanco. Igual. Muchas gracias por todo. Gracias. Señoras, señores, no se pierdan las tomas falsas del final que hay alguna divertida. Cuídense, chao. La esencia del jamón de bellota, de pura dehesa, es lo que le da la sensación del ruedito, de la grasita que se vio en la parte. Esto es lo que hace el consumo de jamón ibérico de bellota. La cosa más rica que he comido era ellos. La cosa más rica que se vio en la parte. La cosa más rica que se vio en la parte. La cosa más rica que se vio en la parte. La cosa más rica que se vio en la parte. La cosa más rica que se vio en la parte. Bienvenidos al campo municipal de Pozo Blanco. Uno de... Tres tristes tigres que comían trigo en un trigal. Vosotros podéis decirlo bien. Bueno, yo me dijeron los tres tristes tigres que comían trigo en el trigal. Muy bueno, muy bueno. Joder, ¿ahora qué digo yo? Tú di que se habían escapado los tigres. Y una tarde maravillosa en Pozo Blanco. Un poquito de lluvia, ¿eh? Esto el ayuntamiento no lo ha tenido previsto. Yo no sé, ¿eh? Bienvenidos a una nueva edición de Con la bolsa al hombro. Hoy, desde el campo municipal de Pozo Blanco, en Córdoba. Un campo magnífico que van a poder ver ustedes. Un campo que merece la pena ser visitado. Yo lo voy a jugar y lo van a poder ver hoyo a hoyo. Y me estoy equivocando, no me sale. Para que luego digan que España es desértica y no para de llover. Volvemos otra vez. Todo el tiempo lloviendo. Todos los días lloviendo por la tarde. Pero bueno, estaría molón que solo llovera por las tardes, ¿verdad? Porque si no... Y ahora está cayendo una espectacular. Este es el momento de jugar al golf para practicar para el British Open. Hoy sí se ha cumplido la previsión. Sí, sí. Bienvenidos a una nueva edición de Con la bolsa al hombro. Hoy, desde Córdoba, Pozo Blanco, España. Un campo municipal. Uno de los pocos, si no el único campo municipal de España. Y no me sale. Nunca me pasa esto y me está pasando hoy. Y encima está lloviendo. Bienvenidos a un paraje inolvidable e inmejorable. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo. Guadalajara. España. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.